Música 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 Cuando ella va en la calle todo grito en mucha ropa Música Pero ella no es culpable todo el mundo si alborosa Música Moviendo las caderas todos abren la voz goza Música 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 ¿Cómo se dice? ¿Cómo camina? ¿Cómo trabaja? ¿Es una nena? ¿Es secretaria? ¿Cómo se dice? ¿Cómo camina? ¿Cómo trabaja? ¿Es una nena? ¿Es secretaria? ¿Cómo se dice? 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 Un poquito, algo me quiere decir, me dio este caramelito, hay que ganar el pico. Maribel, Marí. Yo me pongo muy nervioso, yo no sé qué voy a hacer. Maribel, mira Maribel. Maribel, 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 Maribel. Y es que Maribel baila con piernas tropicales, mira mami, de veras, muy bien. Yo conozco una nena que se llama Maribel. Ella tiene una mirada, yo no sé qué voy a hacer. Cuando mueve sus ojitos, algo me quiere decir, me dice caramelito, hay que ganar el recito. Cada vez que yo la miro, me palpita el corazón. Cada vez que yo la miro, me palpita el corazón. Cuando mueve sus ojitos, algo me quiere decir, me dice caramelito, hay que ganar el recito. Yo me pongo muy nervioso, yo no sé qué voy a hacer. Maribel, 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 Maribel. Maribel, Maribel. ¡Ahí está! 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 Si el amor de mi vida eres tú No puedo olvidarte No puedo vivir ni lo primero sin ti Oh baby, baby Estaba yo cada día, más y más Se me hace tan difícil olvidar ¿Por qué me pasa esto ahora a mí? Oh nena, no puedo remediar este dolor Tú me haces falta, tú me haces falta A cada instante de mi vida yo lo sé Te llevo a tu escondida y lo que quiero es saber Lo que quiero saber, tú no vas a ver Oh baby, oh baby Si el amor de mi vida eres tú No puedo olvidarte No puedo vivir un mundo sin ti Oh baby, baby Oh baby, oh baby ¿Qué guapa estás? Recuerdo los momentos que pasamos los dos Un beso, una rosa, un café y algo más Nos despedimos todo, todo va a ser final Tú me haces falta, tú me haces falta A cada instante de mi vida yo lo sé Te llevo a escondida y lo que quiero es saber Todo está Compriezo Si el amor de mi vida haces tú, no puedo olvidarte, no puedo vivir, yo pienso sin ti. A ver, es el hecho mejor que mi pasado eres tú, eres linda, eres bella, eres guanta, tu más bella. Es cierto, reina, es cierto, reina, que el amor de mi vida sigue siendo tú. No puedo olvidarte, no puedo olvidarte, no puedo olvidarte, no puedo olvidarte, no puedo olvidarte. El amor de mi vida es tú, no puedo olvidarte, no puedo vivir, yo pienso sin ti. Oh, mire, el amor de mi vida eres tú, mire, no puedo olvidarte, no puedo vivir, no vivo sin ti, te quiero, te extraño. ¡Gracias! Los amigos de Santa Rosa, Departamento Nueva Santa Rosa, gracias también por estar en contacto, Escuintla, vive el calor, gracias a los amigos que tienen sus televisores a todo, a todo, a todo volumen, muchas gracias a todo. Este grupo vale oro, definitivamente, y para ello, ¿qué le parece si todos los que estamos acá brindamos fuertes palmas para Rana del grupo? ¿De acuerdo? ¿Se lo merecen? Efectivamente, antes de irnos con Rana, queremos agradecer muy especialmente a los amigos de la gran familia que han enviado también algo especial para el personal de Viernes Tropical. Muy amables, y ahora sí, les dejamos con Rana el grupo. Y cuando te conocí, no pude imaginar, lo especial que eras tú en tu forma de ser, contigo yo aprendí, Lo que vale el amor, oh, nena, tus ojos bellos me enseñaron a ver la verdad, tú eres una entre mil, muñeca, tú eres una entre mil, muñeca, con el tiempo agudí en tus brazos, atraso y amor. Tú eres una entre mil, muñeca, tú eres una entre mil, muñeca, con el tiempo agudí en tus brazos, atraso y amor. Jamás imaginé que te habría de amar. Música 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 ¡Gracias! Nos trajo un mensaje donde nos decían de que en una cuadra entera tenían sintonizado el Viernes Tropical y Canal 5 Y que bueno, la verdad nos contaban de que ellos quisieran venir a comerse el pastel, ¿verdad? Pero solo nosotros lo vamos a poder hacer No, no es cierto, vamos a compartirlo con toda la gente que está aquí, con la gente del Grupo Rana y con Avidan por supuesto Gracias también a los amigos del Grupo Bramley que también nos están enviando su mensaje de felicitación a Canal 5 Y para toda Guatemala queremos anunciar nuestra Secretaria Mix Que pronto va a estar al aire para todos ustedes, ¿ok? Esta es Secretaria Mix con el Rana ¡Gracias! 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 ¿Cómo se dice? ¿Cómo camina? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo camina? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo se dice? ¿Cómo camina? ¡Y yo sigo! ¡Ranificando! ¡Ranificando! ¡Gracias! 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 Mueve, mueve, suavecito, mami, dame un bracito, mueve, mueve, suavecito. ¡Ahí! Muy bien. Es el sensacional Grupo Rana. Y por acá con Luis Valenzuela ya partiendo el pastel, así es Luis. No solo partiendo, sino que también tenemos que hacer algo que nos gusta bastante. Vamos a ver. Representativo en una nada más porque es difícil alcanzar las otras cuatro. ¿Qué les parece si todos los que estamos en estudio cantamos el Happy Birthday? Sí, vamos a ver si tenemos, sí. Vamos a ver todo el mundo cantando el Happy Birthday acá en estudio. ¿Nos ayudan por favor? Así que todos vamos a cantar a la una, a las dos y a las tres. Ahí está. Ahí está con ese ritmo delicioso. Con ese ritmo así que Luis. Ahí es el delicioso pastelito que tenemos por acá. Es algo emocionante poder hacer esto. Así es, es algo sensacional. El famoso Happy Birthday. Esos cinco años de haber llevado y seguiremos llevando por muchos años más a todo nuestro querido país. También quiero dedicar a mi madre y mi padre. Así que Luis, así que vamos a ver si le aplaude. Esa es la bendición de... Bueno, se vale, se vale. Bueno, también tenemos más música con el grupo Rana. Vamos con Rana. Vamos a despedir con Rana. Así es. Tendré lo más reciente, claro, de Rana. Es el barco. Es el barco. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Música Música Mientras más lo pienso, tú Llenaste mi tiempo, tú La razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo pedir? Mil poemas cierra su luz Todo mi recuerdo en luz La razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo yo sentir? ¿Qué más estás tú? Mi mejor rechazo Mi tesora, mi amor eterno Su cuento plano, su cuento sueño Tú en las noches, que trae el viento Todos mis personas, mientras más lo pienso En la lluvia, con las desmieres Su cuento la oreja, de mi silencio Mi verdura, mi compañera Lo que más quiero, mientras más lo pienso Música 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 Música